En el Real Decreto Ley en el que trabaja el Gobierno Central del nuevo Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, se contempla que los primeros recursos se abonen en julio a las comunidades. La mayor parte del fondo, unos 9.000 millones de euros por gasto sanitario, se dividirán en dos tramos. El primero de ellos, de 6.000 millones de euros se abonará en julio y el restante, unos 3.000 millones, se transferirá en noviembre, indica el Ministerio de Hacienda. Para la distribución del importe, el Ministerio tomará en cuenta el impacto de la pandemia en cada región, contemplando las hospitalizaciones, ingresos en UCI o PCR realizados. Por medio del fondo, se habilitarán 2.000 millones de euros para gastos de educación que se abonarán en septiembre. La tercera partida del fondo contempla un tramo de 5.000 millones de euros que se repartirán entre las comunidades autónomas de régimen común en base a criterios relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica. En esta, se incluye además una cantidad específica de 800 millones de euros para el gasto de transporte, señala el Ministerio de Hacienda. Después del cambio de criterios en la distribución del fondo no reembolsable, Melilla tendrá una participación en todas las partidas, consiguiendo unos 25 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.